Hola amigos, buenas noches, bienvenidos una vez más a ChecoTV Para quienes no me conozcan, yo soy Sergio y este es mi canal Y aquí yo les comparto algunos de los problemas que he vivido en mi vida Algunas de las vivencias más difíciles, algunos problemas para que no les pasen a ustedes Y lo aplicamos a un no lo hagas No lo hagas, no lo hagas Y si, pues bueno, bienvenido a una edición más de no lo hagas El tema de hoy vamos a tocar en el primer video que yo subí acá Si te toca verlo, espero que lo veas Si no, suscríbete, dale like a la campanita y checa mis videos En el primer video que yo subí, que es muy corto, empecé a subir videos muy cortos Te invito, te hago una invitación a que abras tu canal A que si tú quieres hacerlo, lo hagas de lo que tú quieras Hay muchísimas cosas en YouTube Y lo que tú aportes no está de más, créeme, te lo digo yo Bueno, el tema de hoy es acerca de eso Acerca de que si tú quieres abrir tu canal, pues ábrelo Este... ¿Por qué quise tocar este tema? Porque a pesar de que yo ya había estudiado algunas cosas También en otro video les comento eso Chequenlos Después hago un video al respecto Sobre el tema de que yo estuve estudiando Este para... Se llama Community Manager Es para que seas el... Bueno, en sí, en sí Lo que define el puesto es que te dedicas a administrar las cuentas Las redes sociales de personas que no pueden... No tienen tiempo para eso Que son muy famosas o que están en la política O que... X, ¿no? Que no tienen tiempo para eso Entonces a eso te dedicas tú A eso era lo que yo estaba estudiando Bueno Estaba estudiando eso Pero no terminé No me gradué Porque hubo algunas Para mí, en mi cabeza Hubo algunas cosas que me decían No, no lo hagas No Entonces lo detuve Y a pesar de que estuve viendo muchas cosas Este... Con respecto a trabajar con YouTube A trabajar con Facebook La verdad es que Después de dos años se me olvidan Se me olvidaron A todo el mundo nos pasa Es más, a veces Hoy en día estudias algo Una semana pasada Es más, el mismo día Lo estudias Y ya en la noche Ya no te acuerdas Ni qué... Ni qué era Pues bueno A mí me pasó Entonces estoy reaprendiendo Sobre la marcha ¿Por qué toco este tema también? ¿Y qué tiene que ver con el No lo hagas de hoy? Pues... Si tú vas a empezar con tu canal Si quieres Si te decís Empezar con tu canal Echale ganas Y no te pares Eso sí Vas a invertir mucho tiempo Vas a invertir Este... Un buen de tiempo Y un buen... Y aprender En mi caso Reaprender Pero... Aprender Este... Pero Afortunadamente Todo lo que necesitas Está aquí mismo En YouTube Tú busca Y vas a encontrar Lo que necesites Entonces Sí Y bueno Entre las cosas Que estuve estudiando Y buscando Reestudiando Está el tema De que Todas las reglas Y todo lo que sabía uno Sobre YouTube Y bueno Lo que aprende uno Pues ya no sirve En mi caso Hace dos años Estuve viendo estas cosas Y ya Prácticamente ya son Obsoletas ¿Por qué? Porque las reglas cambian Todo el tiempo Está cambiando Este... El sistema De YouTube De como De como Leer los videos Y ustedes dirán Ay sí No Muy importante Ya empezó No Pues el caso es que sí Porque incluso Mis videos Que solamente tienen Setenta y tantos Ahora tengo Setenta y siete Creo Bueno Un poco más de setenta Suscriptores Y les agradezco mucho Esperamos crecer Poco a poco Este... Más Y más Y más Y pocas vistas Pero aún así Ya me restringió Algunos de mis videos Así de Tu contenido No es apto Para esto Tu contenido Porque en algunos videos Hablo sobre enfermedades Y en otros Y en otros Pues cosas así Entonces ya me restringió Algunos videos Entonces A mí no me molesta Al contrario Quiere decir que me está tomando en cuenta Y me gusta Entonces estamos Vamos por buen camino El problema sería que no pasara nada Y que no hubiera Nada Entonces sí Ahí habría problema Pero como están tomándome en cuenta De hecho me mandaron el primer reporte Yo lo comenté también De los movimientos de mi canal Y eso me emociona Y me gusta Y bueno Volvemos al Tema Si te vas a empezar con tu canal Dale Hay muchas cosas que vas a tener que ver Y tomar en cuenta Pero no te pares Ya Platicando con mis amigos Sobre mi canal Y les agradezco Que me Que me Que me retroalimenten Con lo que Con opciones Con lo que estoy haciendo mal Lo que estoy Y les agradezco Mucho Platicando con ellos Me han comentado Que quieren empezar también Pues Échenle ganas De ánimo Ánimo Créanme Que yo aunque vea Poco crecimiento Aunque vea mucho crecimiento A mi me emociona mucho esto Y uno de mis amigos Me comentaba Y que tal Si no pasa nada Con tus videos Si no pasa nada Con tu canal Pues tampoco me afecta Porque También está el tema De De que Me emociona tanto Entonces esto Me emociona dejar Sin Este Yo sé Yo me programé ya Para que Para no tener hijos Yo no Yo no creo tener hijos A mi edad Ya 43 Entonces ya Este Para mi Es El hacer estos videos El comentarles El 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 Contarles estas cosas Para mi también es Muy importante Porque yo tengo Una familia que adoro Y que quiero Y amigos que adoro Y que quiero Y que Con toda mi alma Y que si Un día Yo ya no estoy Bueno El día que ya no esté Porque obviamente Todos vamos Para allá Que tengan estos videos Como un Como un Como mi amigo Lo dijo Y me encantó Como una cápsula Del tiempo Un día En no sé cuántos años Mis sobrinos Mis Mis Tatara Sobrinos Yo no sé Como se diga Van a ver estos videos Sobre su tío El tío ridículo El tío divertido El tío Lo que quieras Pero van a poder ver esto Y esa idea Me encanta Me fascina Entonces Si tú estás queriendo Hacer tu video Un amigo quería hacer Sobre lo que Él es biólogo Él quería hacer Temas sobre Proteger el medio ambiente Pues adelante Porque de esos No Si hay Pero no hay tantos Y uno más Nunca está de más Uno de mis amigos Que es músico Y quería empezar Pues adelante Que también ya hay Pero nunca Todos somos únicos Y todos tenemos algo Muy bueno que aportar Entonces El no lo hagas de hoy Es Repitiendo Y haciendo segunda parte Del primero que hice Si tú quieres empezar tu canal Dale No te detengas No Lo hagas ¿Por qué? Porque lo que tú puedes aportar A A A A A A A A la vida A A este Universo virtual Puede que alguien Lo esté necesitando Entonces Dale Dale Para mí Ya pasó Una Por lo menos Que yo me enterara Pasó una Navegando por Facebook Ya saben Echando el chisme Y viviendo esto Y aquello Este Me topé con una persona Que 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 pasó por un accidente Muy fuerte Como yo Y que está justo En la crisis Así Muy feo Es una Una chica Este Es una señora De hecho Este Si ve mis videos Le mando un saludo Este Y le compartí mi video Así Obviamente Primero saludé Y le dije Que le echará ganas Blablabla Y le compartí mi video Ya Ella me 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 Contestó Y me dijo Que muchísimas gracias Que Que le parecía Admirable Y esto y aquello Y Y yo le dije Que Con mucho gusto Entonces Para mí Eso Es la mejor paga Que pueda tener Aunque YouTube No me haga famoso Aunque YouTube No me dé nada Para mí Ya llegué a una persona A una persona A la que le hice Tener conciencia Bueno no tener conciencia Más bien tener Coraje De ganas De querer salir adelante Y de no rendirse Por muy fea Que esté la situación Entonces Por ese lado Llenador Es increíble La sensación Que se puede sentir Este Además de todos Mis amigos Y los comentarios Que me mandaron En privado Para Para decirme Que les encantó Mi video Y que Que les pareció Muy bueno Muchísimas gracias Este De veras Que es Se siente muy padre Entonces Si tú estás Dudando En si quieres Hacer tu video Tus videos Si quieres subir contenido No dudes No lo hagas Nada más Empieza a subir Yo no tengo nada No tengo nada De proporción No tengo Solamente tengo La tablet Y los focos En el techo Entonces No te detengas No lo hagas Porque para alguien Que tú no conoces Para alguien Que puede que conozcas O puede que no Puede que tu video Sea un cambio Total en su vida Entonces Adelante Y con muchas ganas Y bueno Pues ese fue No lo hagas de hoy De verdad Que ya teníamos Las ganas de hacer Este video Y a lo mejor Hasta podamos hacer Una tercera edición Del mismo tema Por lo pronto Porque créanme Que es increíble Todo lo que vas aprendiendo Sobre estas cosas Sobre esta cosa Del YouTube No hay nada más De Haz el video Y súbelo Y ya No es Hay un montón De cosas detrás Este Y que puedes también Aprender En Este Aquí mismo En YouTube Si tú Quieres empezar Y yo no soy experto Pero yo estoy aprendiendo Y si quieres aprender Conmigo Pues déjame Un comentario Aquí Este Dejo mi correo También por si quieres Inscrebirme Este O comenta Comenta Aquí en los comentarios Déjame Cuál es tu duda Qué quieres Qué quieres Que te diga Qué quieres Cuál es tu Tú más Lo que más Se detiene Para empezar tus videos Y con mucho gusto Pues yo te contesto Y si me sigues Pues adelante Y si no me sigues Pues suscríbete Y dale like Para que Y dale like Y este Toca la campanita Para que te avise YouTube Cuando suba otro Video Pues bueno Me encantó sacar esto Muchas gracias Por verme Y ChecoTV Fuera